En el cual se espera que echen chispas, en tanto hay una pelea muy interesante, Santos Reyes peleará en la categoría Welter, 147 libras, ante José Orozco. Ruth Rodríguez de Buffalo Boxing se refirió a este cartel pugilístico. Sí, la invitación la estamos haciendo para la Plaza Padre Miguel en Ciudad Sandino, para el sábado a las 7 de la noche con una entrada libre. Para todos los aficionados del boxeo vamos a tener un total de 8 combates esa noche, en el séptimo aniversario de la empresa Buffalo Boxing Promotions, por gracias de Dios. Usted hablaba hoy en conferencia de prensa que nos detengamos a ver la pelea de José Orozco y Santos Reyes, que va a ser un peleón. Sí, es que generalmente cuando las peleas son preliminares la gente tiende a menospreciar. No sé por qué, porque igual los boxeadores a veces en cuatro rounds brindan grandes espectáculos. Pero es que en esta ocasión estamos hablando de Santos Reyes y José Orozco, que son muchachos ex selección nacional, que fueron campeones en la Copa Alexis Arguello y han dejado bastante, un nombre bien sonado en lo que es el boxeo amateur. Ahora ya ellos en el boxeo profesional tienen más de 5 peleas, 6 peleas. Y sé que esa va a ser una gran pelea porque el récord de ellos es bastante competitivo, el peso de ellos y son boxeadores que físicamente están para participar en esa categoría. A veces hablamos de un 147, pero es de estatura baja, tal vez que se mira hasta gordito, por así decirlo. Pero son muchachos bien atléticos, grandes, formidos, propios de la categoría en la que ellos están peleando. Y también la pelea de Yader Cardosa y Aarón Juárez.